¿Qué tal? Yo soy Mario Barbosa, gerente regional de Fortinet para Uruguay-Paraguay y estoy acá para hacerles una breve introducción sobre Fortinet. Fortinet es una empresa, la empresa número uno en seguridad de Latinoamérica desde ya varios años y es un placer para nosotros poder compartir este evento con los amigos de Olam, un gran canal dentro de lo que es Paraguay. Bueno, nosotros decidimos para la edición de este año hacer una presentación sobre uno de nuestros productos que es el Fortisiem. El Siem de lo que se trata es de poder hacer un análisis, un monitoreo horizontal de la red, o sea que si bien por supuesto que cubre la parte de seguridad, trasciende lo que es seguridad y ya lo que hace es poder analizar los datos, aprender comportamiento y hacer análisis sobre toda la actividad de la red. El producto no es un producto para muy pequeñas empresas porque tiene sentido hacer un análisis horizontal de la infraestructura cuando uno tiene determinada infraestructura, pero tampoco es un producto que esté limitado a empresas grandes. Yo diría que es un producto que aplica perfectamente para empresas de mediano aporte para arriba. Sin duda es una charla, es una charla técnica, nosotros vamos a estar enfocando este producto a un público principalmente técnico y la idea es que al final de la charla la persona salga con un conocimiento pleno de para qué sirve la herramienta, qué es lo que aporta, qué tipo de problemática resuelve y si aplica o no para su escenario. Y después, después de la charla por supuesto que vamos a estar ahí a las órdenes para interactuar con la gente, contestar de todas las consultas que quieran, para nosotros es un placer.